Dije, bueno, vamos a buscarlo al fiscal de turno para que nos explique un poco todo esto, nos clarifique lo que acaba de contar este hombre, porque realmente nos parece una cuestión que a todos nos ha quedado, hemos quedado todos sorprendidos, indignados, una mezcla de sentimientos. La fiscalía en turno es la UFI número 8, que está a cargo del doctor Hernán Granda, a quien le agradezco este contacto. ¿Qué tal, doctor? Buen día. No, a ver, quería aclarar porque me pareció, digamos, el hombre obviamente no tiene ninguna responsabilidad en lo que le dijeron, pero la verdad que lo que le dijeron es una absoluta... Primero es falso, primero que se comunicaron con la fiscalía y la fiscalía le dijo que no hicieran nada, es absolutamente... A mí no me llamaron y hablé con mi secretaria, que es la que está de turno con el teléfono, y tampoco la llamaron. No sé si habrán hecho alguna consulta a la fiscalía del menor, lo ignoro, pero primero quiero dejar asentado que nosotros no recibimos ninguna consulta. Es más, ellos no tienen que hacer... La policía, frente a la detección de un delito en flagrancia, no tiene que hacer ninguna consulta. Imagínense que se están robando algo y la persona está corriendo. ¿A usted le parece que tienen que llamar por teléfono a ver si pueden agarrarlo? No. La policía, frente a un delito en flagrancia, tiene la obligación, y de hecho voy a formar una causa penal a raíz de esta comunicación, para que se investigue en qué contexto las personas que fueron le dijeron eso, porque habrían estado incumpliendo un deber a su cargo, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La policía, frente a la detección de un ilícito, tiene la obligación de aprender a la persona que lo está cometiendo y cesar el delito. Si usted se lo pregunta al comisario, le va a decir exactamente lo mismo que le estoy diciendo yo. Claro, porque parece una burla, digamos, o sea, que estuvieran desarmando la moto, armándola delante del personal policial. Eso es falso, además es falso la comunicación que mantuvieron con nosotros, y además implica, hay dos posibilidades al respecto de esto, o hay un absoluto desconocimiento de los deberes y facultades de las policías que están trabajando en la calle, lo que sería muy preocupante, porque podrían repetir este mismo comportamiento frente a otro hecho ilícito, o bien implica pocas ganas de trabajar o meterse en algún problema por tener que escribir un acta de procedimiento. En cualquiera de las dos opciones se configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ellos están obligados, frente a la detección de un delito, a hacer cesar los efectos del delito y a prender a las personas que lo están haciendo, sean mayores o sean menores. Esto no implica nada. Eso, en todo caso, una vez que estén aprendidos, la Fiscalía podrá tomar conocimiento de lo actuado y podrá determinar, a raíz de esa aprehensión, que ellos tienen que hacer. No sé si queda claro, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, doctor, yo le diría... No hay posibilidades. Ellos no están esperando la comunicación que yo les diga, si sabe qué, vaya a la persona que usted está corriendo por 4 de febrero rumbo a la ruta, vayan y agárrenlo, ¿eh? A ver, ¿a usted le parece serio eso? No, para nada. Al contrario. Creo que hasta usando el sentido común... Digo, uno puede pensar sin tener ningún conocimiento del derecho, de saber que si hay una persona que está cometiendo un ilícito, o que cometió un ilícito y tiene sus elementos, si hay un personal policial delante, debería haber mínimamente intercedido en esta situación. Sin duda. Pero bueno, pero es más fácil... A veces es más fácil decir, ¿sabe lo que pasa, señor, que tenemos las manos atadas porque la Fiscalía no nos deja? Y entonces usted verá que los derechos son de los delincuentes. Y la gente no estaba obligada a saber ni a conocer este tipo de cuestiones. Yo por eso quería aclararlo específicamente. Porque ya nos ha pasado más de una vez que el personal policial que concurre a algún lugar, no sé si por pocas ganas de trabajar, o por desidia, o por bruto, porque no hay otra palabra de menor entidad que les pueda caber, dice, no, no podemos hacer nada. ¿Sabe qué? Va a tener que ir a hacer la denuncia a la Fiscalía o a la Comisaría y si no recibimos la orden, nosotros no podemos hacer nada. La verdad es que los procesos de formación de la policía, en los cuales yo he participado, porque fui profesor de la camada de policías que estuvieron, son bastante limitados en cuanto a su duración. Y desgraciadamente este tipo de cuestiones, ignoro quiénes son los policías que fueron, eh, te quiero aclarar. No sé si corresponden a esa tanda, a la que nosotros fuimos profesores con el doctor Gómez o son policías de antigüedad. Pero lo que sí estamos detectando es falencias graves en la gente que está haciendo el recorrido en la calle. Que básicamente no toman la intervención que tienen que tomar y que después terminan pasando este tipo de cosas, que es un mensaje hacia la sociedad espantoso, donde teóricamente la policía no puede hacer nada porque está esperando que alguien les diga lo que tiene que hacer. No es así. Ahora, digo, yo lo que pregunto es lo siguiente. A ver, clarifíquenos esto. Cuando hay un procedimiento de estas características, las órdenes se dan por teléfono, tienen que remitir una nota de la Fiscalía a la Comisaría. ¿Cómo es el procedimiento? A ver, si el delito es en flagrancia y en la vía pública y no involucra el allanamiento de una morada, la policía está obligada a intervenir y hacer asesor el delito inmediatamente. No recibe la orden de nadie, de nadie. Cesa el delito. Si tiene que pedir un allanamiento, lo que corresponde es que deje una consigna en el lugar y solicite una orden de allanamiento, que puede ser inclusive esta orden de urgencia nuestra. Porque nosotros tenemos facultades frente a casos de urgencia donde se está produciendo, como en este caso que planteaba el señor, que le estaban desarmando la moto, claramente hay una urgencia de que no se pierda la prueba. Porque el hecho de que fue en un domicilio particular, porque el desarmadero lo estaban haciendo en un domicilio particular, o sea, de las personas sindicadas. Si nos hubieran llamado a nosotros o a la Fiscalía del Menor para evacuar esta cuestión, nosotros disponemos en forma inmediata, se busca un testigo y se deja una consigna hasta que se consiga el testigo y se entra inmediatamente, sin esperar ni siquiera que el jugador de garantía emite un orden de allanamiento. Y en el caso que hubiese sido la vía pública, pasa exactamente lo mismo. No, a la vía pública ni siquiera nos tienen que preguntar, nos tienen que meter preso a la persona que está cometiendo el delito y ponerlo a disposición nuestra. No tienen que requerir ninguna autorización, ninguna llamada, nada. Por eso le aclaraba, todo lo que pasa en la vía pública es de obligación de la policía la prevención y el cesar del delito. Si el delito se está cometiendo dentro de una vivienda y no los vienen corriendo los delincuentes hasta la puerta, pero también inclusive hasta tienen facultades para entrar sin orden si advierten que una persona pide auxilio, imagínese una persona que está de rehén que ladrones acaban de entrar a la casa y que la policía llega hasta la puerta y dice, ah, no, no, sabe qué, hasta acá llegamos, ¿sabe por qué? Porque tenemos que pedir la orden, vio. El código mismo prevé excepciones al allanamiento judicial frente a casos de urgencia, frente a casos de ladrones a los que vienen corriendo. Entonces, ¿sabe qué? Yo estoy un poco cansado de que el mensaje social sea mire, estamos con las manos atadas porque la justicia usted sabe que nos ata las manos. ¡Eh, mentira! La policía tiene el deber de actuar en ese tipo de cuestiones. Yo voy a hablar con el comisario, porque esto no puede ser, esto no puede seguir pasando, de que con el objeto de lavarse las manos la responsabilidad sea de otro y que para no labrar un sumario más vale hacerse el estúpido de decir un mensaje equivocado a la sociedad porque lo que termina pasando es, ¿sabe qué? Y bueno, ahí la justicia está al lado de los delincuentes. Cuando no es cierto, porque si hubieran aprendido a estas personas desarmando una moto estarían en prensa y estarían siendo indagadas hoy. Entonces, yo lo que voy a hacer a nivel jurídico, que es lo que me compete a mí, es voy a requerirles el audio de este programa y lo que voy a hacer es generar una causa penal para que se investigue si el accionar de los policías que estuvieron a hacer fue ajustado a derecho o bien transgredieron alguna de las obligaciones que tienen a su cargo y en su caso no sean más policías porque no corresponde que alguien que esté en la calle diga lo que le dijeron a esta persona que no tiene nada que ver. Pobre hombre que encima le están desarmando la moto vayan y le digan esto adelante de él. Es una vergüenza. Sinceramente estoy indignado por una vergüenza. Pero, y digamos, ¿y si la orden emanó de alguien de la dependencia en sí y no de los que estaban en la calle? Se hará cargo. Si le preguntaron al oficial de servicio el oficial de servicio les contestó algo equivocado se hará cargo el oficial de servicio que estaba al cargo del sumario labrado de esta cuestión. Porque lo que corresponde si usted no puede entrar porque no tiene autorización para entrar a una vivienda es la comunicación a la fiscalía y a nosotros no nos llamaron, por ejemplo. Claro, porque también uno se pregunta qué pasa si entra la policía sin una orden de allanamiento después terminan también involucrados en un delito. Nadie les pide que hagan lo que no pueden hacer. Nadie les pide que lo hagan. La respuesta que no pueden dar es estamos con las manos atadas no podemos hacer nada. Si el oficial de servicio les contestó algo que no corresponde y el responsable de esa inacción será el oficial de servicio. Pero, a ver, no puede ser que se esté cometiendo un delito y que no se haga nada. Eso no, no, no. Frente a la vista de la persona y frente a la vista de la policía. Porque si no sabe qué saquémonos un uniforme que dejen los camionetas estacionados y no salgan directamente. Porque para hacer eso en la calle no sirve. Entonces, permíteme que estoy indignado realmente porque la verdad es que el contexto en el cual a esta persona lo informaron lo que le informaron es una vergüenza. Yo lo voy a hablar también con Martínez porque la verdad es que yo quiero que ahora se determine qué pasó con esta situación porque la verdad es que es más, el mensaje siempre ahí sabe que el fiscal vio el fiscal que si a mí ni me llamaron. Entonces, yo me hago cargo de lo que resuelvo bien o mal me hago cargo de lo que resuelvo pero de lo que me dan conocimiento no de lo que no me dan conocimiento. Entonces, por eso le digo la mejor manera de dilucidar quién es el responsable de esto es formando una causa penal y el que sea responsable que lo sea. Así de sencillo. Doctor, no le pregunto más nada porque la verdad que lo he escuchado recontraenojado y creo que ha quedado... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no puede ser porque uno le pone empeño a la cuestión, trabaja... La gente teóricamente dice que la justicia trabaja hasta la hora de la tarde y nosotros estamos trabajando sábado, domingo. A usted le conta porque sabe que por ahí estamos trabajando en cualquier horario. Ponemos mucho de nuestro compromiso diario en el trabajo y después por una estupidez de alguien que dice algo que a su vez es falso terminamos todo ensuciado en una cuestión teóricamente de la justicia a la responsable de la inseguridad y que no se pueda hacer nada. Cuando le repito, no es cierto. Así que bueno, veremos. Si ellos tienen razón de que la fiscalía les dio ese mensaje van a tener la manera de disculparse frente a lo que pasó. Ahora bien, como yo estoy seguro que no fue así, van a tener que hacerse cargo. Ahora van a tener que hacerse cargo de ese tipo de comportamiento. Y a partir de ahora espero que sea un punto inicial para primero que dejen de decir pavada en la calle. La primera cuestión que deberían eliminar es decir cosas inexactas a la gente en la calle para tratar de limpiarse de su responsabilidad. Entonces, esa es la primera cuestión que debería pasar. Y voy a formar la causa con ese espíritu para que se termine. Porque no puede ser que el mensaje social sea ese. y estoy enojado, sí, realmente no sé si se me nota pero estoy enojado. Doctor, lo que yo quiero saber con relación al caso en sí, digo, ¿qué pasa con este lugar? Porque también este mismo vecino recién en el relato decía que en ese lugar ya habían hecho un procedimiento anteriormente, que estas personas estaban sindicadas en el mismo barrio también por ser autores de otros delitos. Digo, también, ¿qué pasa con ese punto? ¿Con esa investigación? Si yo supiera, si me hubieran avisado de quién se trataba, le podría decir de qué se trata, de quién es el lugar o quiénes son las personas. Lo ignoro absolutamente. Yo escuché a esta persona que mencionaba la presencia de personas, de una hija, de una chica, de una cosa así. Sí, sí. Pero es lo único que sé es lo que dijo el señor. Bueno, nosotros no nos avisaron de nada. A ver, si hay una persona que se dedica habitualmente a esto, hay dos posibilidades. Que tengamos nosotros causas formadas porque la gente hizo la denuncia o que sea de la Fiscalía del Menor. Ignoro si de la Fiscalía del Menor también. Lo que tampoco me parece, a ver, porque conozco a los dos fiscales de menores, seguramente si le hubieran preguntado que se está cometiendo un delito en flagrancia del desarmón de moto hubieran dispuesto un allanamiento. No es serio, increíble que frente a eso alguien les diga no, déjenlos pasar, ¿sabes qué? No podemos hacer nada. Es mentira. ¿Por qué mentira? Entonces, la idea es, nosotros todo lo que se denuncia le damos entidad y si mencionan que se han hecho allanamientos es porque han tenido acogimiento todas las denuncias que han formulado y hemos realizado allanamiento. Si supiera quién es hoy le podría decir cómo avanzaron las causas, pero esto va a surgir ahora cuando yo estoy volviendo a la sede porque yo lo escuché volviendo de una diligencia que tuve que hacer en San Nicolás así que nada. Doctor, le agradezco mucho la gentileza que tuvo de habernos atendido. Le agradezco la posibilidad de replicar esta cuestión porque la verdad que si no queda el mensaje de lo que la persona dijo de que la culpa de los fallidos procedimientos que se hacen en la ley pública es la Fiscalía. Le repito, si yo hubiera dado la orden o el funcionario mío hubiera recepcionado esta cuestión el sancionado sería el funcionario o yo pero ni siquiera nos dieron conocimiento. Entonces me indigna que gratuitamente se ensucia a la Fiscalía diciendo estas cuestiones. La verdad la persona no tiene absolutamente nada que ver él repitió lo que le dijo a la policía yo no estoy no estoy enojado con la persona ni mucho menos estoy enojado con el eleccional policial. Le mando un abrazo muchas gracias. Hasta luego. Gracias. La palabra del doctor Hernán Granda el fiscal en turno Ay Dios querido bueno Se enojó ¿Estaba enojado? No, no, no Se enojó ¿Estaba enojado? ¿Estaba enojado? ¿Estaba enojado?